En esta presentación vamos a llevar a cabo una introducción muy breve a la nomenclatura y formulación de los hidrocarburos aromáticos, principalmente de los derivados del benceno. Recordemos que los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por una particular estabilidad química que es consecuencia de una deslocalización electrónica. Una deslocalización electrónica que habitualmente se expresa mediante esta notación, aunque también es habitual utilizar las formas de resonancia correspondientes. Bien, los principales hidrocarburos aromáticos que derivan de una sustitución única en el anillo bencénico, muchos de ellos reciben en nombres tradicionales, por ejemplo, el metilbenceno, llamado normalmente tolueno, el etilbenceno, el propilbenceno, el isopropilbenceno o cumeno. Fijémonos también que aquí en este caso, ya que las seis posiciones del anillo bencénico son absolutamente equivalentes, no es necesario utilizar ningún tipo de localizador, ya que es indiferente la posición en que dibujemos el sustituyente. Cuando hay varios sustituyentes, por ejemplo dos, sí que es necesario localizarlos. Por ejemplo, en el caso de los silenos, sería el nombre tradicional del dimetilbenceno, tenemos varias posibilidades. Tenemos que el sustituyente, en este caso los sustituyentes, los dos grupos metilo, pueden estar en las posiciones 1 y 2, podríamos decir que eso es el 1,2 dimetilbenceno, podrían estar en las posiciones 1 y 3, 1,3 dimetilbenceno, o bien en las posiciones 1 y 4 y tendríamos el 1,4 dimetilbenceno. Bien, pues, en este tipo de sustancias, donde en el anillo bencénico tenemos dos sustituyentes, la posición 1,2 se denomina tradicionalmente la posición orto, la 1,3 la posición meta y la 1,4 la posición para. De modo que podríamos también nombrar estas sustancias como orto dimetilbenceno, metadimetilbenceno o paradimetilbenceno, o bien empleando el nombre tradicional ortoxileno, metasileno y parasileno. A la hora de asignar los sustituyentes, localizadores a los sustituyentes, también buscaremos el conjunto de localizadores más bajo. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un grupo etilo y un grupo pupilo. Hemos de considerar que a la hora de nombrar vamos a aplicar la regla del orden alfabético. Por tanto, siempre nombraremos primero, en este caso, el grupo etilo y luego el grupo pupilo. Bien, a la hora de asignar localizadores al etilo y al propilo, asignaremos el número 1 al etilo, que es el que nombraremos primero, pero después el localizador siguiente lo asignaremos de manera que sea el más bajo. Tendríamos entonces 1-etil-3-propilbenceno, no tendríamos 1-propil-3-etilbenceno, ni mucho menos tendríamos el 1-propil-6-etilbenceno. Siempre dos criterios, localizadores más bajos y asignarlos de manera que respetemos el orden alfabético que empleamos en la nomenclatura. También son bastante comunes algunos hidrocarburos aromáticos plurinucleares, tanto por ellos mismos como por sus derivados. Los más conocidos son el naftaleno, que procede de la fusión de dos anillos bencénicos, y el antraceno, que procede de la fusión de tres anillos bencénicos. Bien, estas pequeñas reglas que hemos introducido las podemos aplicar al siguiente ejercicio práctico.